Pazó mi perdón por el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. En la toma al ángel, más rico que la miel, se fresca el alma, la misma se me jodó. En la toma al ángel, más rico que la miel, se fresca el alma, la misma se me jodó. Yo cantaba ese canto que dice sin fortuna. Entonces un día llegué a pensar que las cosas no son así, que todo es valioso, todos valemos en la vida. En primer lugar es que soy guatemalteco. En abril voy a cumplir 60 años, el 6 de marzo del 2018 a Estados Unidos. Por cierta razón que en nuestros países la crisis económica es muy difícil. Porque yo partí de mi país a este lugar, fue porque yo sí tengo terrenos para cultivar, pero sucedió que no llovía, las plantaciones no producían, producían lo que tenían que producir como medios para sostener una de sus familias. Entonces me hallé en la obligación y la necesidad de emigrar a este país de las oportunidades. Desde mi niñez anhelaba cantar algo especial en la vida y eso fue algo que me llevó, digamos, en lo adelante, la música a motivar muchas cosas. El anhelo en mi corazón es cantarle a Dios, por eso canto acá, para que las personas, aunque conocen un poco, conocen la música cristiana, ellos puedan sentir el aprecio de Cristo en sus corazones. Como yo canto en español, entonces hay muchas personas que se interesan y empiezan a ver qué es lo que canta uno. Incluso hay mucha gente que lo ha entendido y me han dicho que es un trabajo muy precioso. O sea, por temporadas me pongo a trabajar también, me pongo a trabajar a veces, trabajo de noche o a veces de día, así. He trabajado como en construcciones, demoliciones, la grama, en pescaderías donde empacan pescado, donde envazan fruta también, todas esas cosas que he hecho. Cuando no tengo trabajo, pues también me dedico a cantar un poco, porque necesito también, tengo una familia a quien mantenerse, eso sí también, ¿verdad? Entonces es algo, un trabajo honroso, un trabajo honrado, que se hace como ganar sin un par de dólares para también ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! La música significa, como le digo, que hay un poder, ¿verdad? De libertad.